Marcos Carmona, secretario ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, aplaudió las sanciones que impuso el Departamento del Tesoro a tres funcionarios nicaragüenses, aunque esperaba que la lista fuera más larga. Aquí tenemos a un jefe de policía que todo el mundo sabe que reprimió, todo el mundo sabe que hubieron tortura en esas cárceles, todo el mundo sabe que hubieron muertos, de tal manera que es una reacción natural de los gobiernos democráticos, los gobiernos respetuosos a los derechos humanos, de sancionar a estos funcionarios que abusan de su autoridad, que abusan del pueblo de Nicaragua. Y los otros funcionarios sabemos que de una u otra manera se han vinculado a violaciones de los derechos humanos, por ejemplo, el señor del Consejo Supremo Electoral es cómplice de los fraudes electorales que le han robado la voluntad al pueblo de Nicaragua para elegir a sus mejores hombres y mujeres. El defensor de los derechos humanos dijo que los nicaragüenses están cansados de que estos funcionarios lleguen a las instituciones con las manos vacías y salgan enriquecidos. Aquí ya estamos cansados de actos de corrupción, ya estamos cansados de seguir siendo el país, el segundo país más pobre de Latinoamérica, un país que lo tienen condenado al subdesarrollo, de tal manera que esas sanciones nosotros las vemos positivas y el mensaje al gobierno es que empiece a instruir a sus funcionarios, que empiecen a trabajar por el pueblo de Nicaragua, que ya no sigan reprimiendo, que ya no sigan abusando de sus funciones y que deben de... acuérdense que estos funcionarios con nuestros salarios, con nuestros pagos de impuestos, que nosotros hacemos, sale el salario de ellos. De tal manera que se deben al pueblo y no estar aprovechándose de tantos abusos que se cometen en contra del pueblo de Nicaragua. Para Noticias 12, Wilmer Benavides.